Los colores nunca se mantienen igual que cuando los pinto, la luz los va decolorando. Lo mismo pasa con el pelo teñido. Por eso creamos el nuevo Color Protection System de Cedal, que ayuda a evitar la pérdida del color por su filtro UV y humectantes. El shampoo lava manteniendo el color y el bálsamo humecta profundamente, protegiéndolo de la luz. Nuevo Color Protection System de Cedal. El color inicial por más tiempo.